minuto de noticias bueno la bienvenida al noticiero estoy muy contento de estar acá en la feria del libro ya muchas veces seguidas que vengo con mi familia y que viene a la vacación invierno y bueno le quiero recomendar a la gente que al que quiera venir a la feria libro comprar un libro algo que vengan un día en la vacación invierno que hay mucha gente y que hagan como hacemos nosotros cuando venga mucha gente que lo compre o que si quiere ver algo que sea bienvenido cuando quiere cuando sea muchas gracias y salud lo quiero más información en telan.com.ar y en nuestras redes